Remontada espectacular con un up-trick de Vinny Jr. El Real Madrid perdía 0-2 en el minuto 60 y dio la vuelta al marcador ante el Dortmund con tres goles del brasileño, los dos últimos impresionantes, y dos más de Rudiger y Lucas Vázquez. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo con otros fans del Real Madrid. El Real Madrid volvió a firmar una noche europea inolvidable en el Bernabéu. Con todo en contra y 0-2 en el minuto 60 tras los tantos de Malen y Hittens para el Borussia Dortmund, apareció ese ADN que convierte en realidad lo que parece imposible para dar la vuelta al marcador en una espectacular segunda mitad, en la que marcó cinco goles en 34 minutos. Rudiger redujo distancias con un potente testarazo en el minuto 62 más tarde, Vinicius hizo el 2-2. En el minuto 83, Lucas Vázquez rubricó la remontada y de nuevo Vinicius, en una magistral jugada personal, consiguió el 4-2. No quedó ahí la estelar actuación del brasileño, que en el añadido firmó su hat-trick tras otra jugada de ensueño. El encuentro comenzó a un ritmo lento y con posesiones muy largas por parte de ambos equipos, pero todo se agitó a la media hora de juego con el gol de Malen para los visitantes. Cuatro minutos después, Hittens amplió distancias firmando el 0-2. La reacción de nuestro equipo fue inminente y pudo marcar en el minuto 36 tras un centro de Vinicius a Bellingham, que llegó desde segunda línea y cabeceó dentro del área, pero el esférico terminó en las manos de Cobel. En la jugada siguiente, el remate de Rodrigo con la izquierda, a la media vuelta, se estrelló en el larguero y el rechazo llegó a Bellingham, que también se encontró con el travesaño en su disparo. Con el 0-2 se llegó al descanso, pero la segunda parte fue muy distinta. Los de Ancelotti salieron lanzados a por su rival y estuvieron cerca de recortar distancias en el minuto 53. Centró Mendy, despejó Schotterbeck y el rechazo le cayó a Lucas Vázquez. Cobel brilló tras el disparo del defensa. No pudo hacer lo mismo siete minutos después. Asistió Mbappe y apareció Rudiger de forma imperial para fusilar con un tremendo cabezazo. No se quedó ahí la reacción de nuestro equipo, que en el minuto 62 logró el empate. Modric observó el desmarque entre líneas de Mbappe y cuando iba a rematar, Schotterbeck le arrebató el esférico, pero el balón le cayó a Vinicius, que marcó a placer. El VAR dio validez a un gol que inicialmente el árbitro había anulado por fuera de juego. El campeón de Europa era un vendaval y tenía ya maniatado a su rival, que se veía superado ante el empuje de los de Ancelotti y el Bernabéu. Las ocasiones seguían sucediéndose. Mbappe recibió escorado dentro del área en el minuto 79 y cuando parecía que iba a centrar, recortó a Sule y disparó con la izquierda, pero Cobel estuvo atento para despejar. También pudo marcar Beller para los visitantes tres minutos después, pero Courtois desvió bajo palos. A partir de ahí, llegó un nuevo arreón de nuestro equipo. Lucas Vázquez consumó la remontada marcando el 3-2 en el minuto 83 con un derechazo cruzado dentro del área y los siguientes minutos fueron una exhibición de Vinny Jr. Recibió en su campo en el minuto 86, avanzó hasta el borde del área de la portería rival y definió de forma exquisita con un disparo ajustado con la derecha. No quedó ahí su estelar segunda mitad. Ya en el añadido, recogió el esférico, se marchó de Gross y de Valdemar Anton para posteriormente llevar el balón a la red con un potente zurdazo. Espetacular hat-trick del brasileño y segunda victoria del Real Madrid en la Champions League. Hola madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.